No es el concierto de un popstar, pero se parece. Es una misa católica donde multitudes rezan, cantan y lloran, guiadas por sacerdotes carismáticos. Una corriente que atrae miles de fieles mientras el resto de la iglesia católica los pierde. El padre Marcelo, el cura más popular de Brasil, siempre aparece, secundado por una banda de música. Nacido en Sao Paulo, Marcelo Rossi ha vendido millones de discos. Tiene programas en la televisión y radio, ha protagonizado películas y es muy activo en su cuenta de Twitter. Los católicos pasaron de ser en Brasil más del 90% de la población en 1970. A menos del 65%, según el último censo de 2010. Un terreno perdido en manos de los grupos evangélicos, cuyo crecimiento ha sido imparable en los últimos años. Una tendencia que Rossi cree que puede revertir, asegurándole a sus críticos que su estilo para atraer a los fieles no es un show. Que él simplemente celebra misas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!